¿Quieres que te cuente cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote